Ahí pueden ver, observar ustedes el panorama que se vive en la plaza Duarte o más bien llamada supermercado Carrefour. La fila de personas a Epera le autorizan la entrada al establecimiento. Al parecer están manejando la entrada controlada, pero de toda manera hay una gran cantidad de personas acumuladas, que es lo que el protocolo llama a evitar la gran acumulación de personas. Ustedes pueden observar cómo se ve el ambiente en este centro comercial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!